Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Socanajores Adictos Hoy jueves, pues bueno, vamos a traer ahora sí que otro episodio más de este gran juego llamado Criofal Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va Ya he avanzado bastantito del último episodio Ya ahorita yo ya puedo fabricar incluso piso de pared de piedra Ando consiguiendo ahorita para hacer piedra Para hacer piedra necesitamos obviamente piedra Si necesitamos este ítem que está acá, que ven acá Y pues bueno, yo curiosamente donde hice la casa Tengo un lugar bastante cercano donde puedo conseguir esa cosa Y pues bueno, vamos a ver, vamos a seguir fabricando Ahora voy a fabricarla de hasta acá abajo Vamos a fabricarla de acá Vamos a poner lo que es el muro de piedra Vamos a ponerlo aquí, aquí, aquí Aquí Ni hablar Aquí tenemos uno de estos Vamos a agarrarlo y vamos a comernos esto Muy bien No me jodas, ¿cómo que no? Pues bueno, vamos a tener que quitarlo Todos los arbustos y todo lo que agarramos los podemos quitar Muy bien Una vez que lo quitemos Listo Bueno, ya que tengo toda la pared señalada Ya nada más tenemos que construir ¿Cómo no puedo? No se puede construir, necesitas más objetos Puta, necesito más piedras, chavos No puedes ni hablar Vamos a conseguir más piedras Necesito más piedras Necesito más piedras Ahorita piedras es lo necesario Vamos a estar recolectando piedritas de las que veamos acá Y pues bueno, ahorita yo ya tengo incluso ¿Cómo se llama? Lo que es uno para poder conseguir agua más rápido Y tengo bastantes cosas interesantes Aquí en este lugar Es en donde encuentro estos ¿Cómo se llaman? Estas cositas que necesito Lo que es la arcilla Pero ahorita Como ya recolecté toda la arcilla Que estaba de ese lado Pues ya no hay Ahorita estoy cerquita De un lugar donde hay piedras Y ahí vamos a empezar a agarrar piedras Y también vamos a agarrar piedras De las que están aquí en el piso Y pues bueno El juego como les digo Es que toma tu tiempo Pero tampoco es tan exagerado Yo llevo alrededor de Tres horas y media Cuatro horas Dándole duro Y ya vamos bastante avanzados O sea que tampoco crean Que es extremadamente complicado De hecho De donde dejé el anterior ¿Cómo se llama? Episodio No pasó demasiado tiempo Y volví a A continuar La esta Un compa Está aquí Arreglando también Vamos a dejarle Ya ven el dicho No le hagan a otros Lo que no quieren que les hagan a ustedes Entonces voy a respetar Su ¿Cómo se llaman? Su esa cosa Necesito piedras Esto Aquí Es que estas piedras No me sirven Eso también me da piedra Pero miren Si yo por ejemplo Pico esto Si me da piedra Pero me da muy poquita Ven aquí Aquí está Me van Me dan bastante nitrato De potasio Pero me dan poquita piedra O sea piedra en sí Me dan poca Yo creo que recolecto Más rápido Agarrando lo que está en el piso Que así La verdad Vamos a agarrar esto Hay un lobito ahí Pero no hay pedo Soy valiente Y agresivo Vamos a agarrar esta ramita Yo la verdad Quedé fascinado Con el hecho De que No haya eso De que si tienes mucho peso ¿Cómo se llama? No puedes Vas más lento Y esas cosas En este juego Puedes agarrar el peso Que quieras Y no pasa nada Personalmente Se me hizo un buen punto A favor Porque como ya había comentado Yo no soy tan hardcore No voy a decir Que también soy Que me gusta Lo súper regalado Porque no es cierto Pero tampoco me gusta Lo súper hardcore Yo soy como que A un nivel Un poquito Intermedio Ni tan difícil Ni tan fácil La neta Entonces Así como está el juego Se me hace Para mí Para mí Perfecto Así está bastante bien Yo no pediría Nada más Y perfecto Aquí vamos a agarrar esto Esta cosa Es la que me da Precisamente Esto que necesito De la arcilla Estos bonchecitos Son los que te dan La arcilla Y pues bueno Vamos a ver Ya vamos avanzando Como pueden ver Bastante decente Todavía me falta Bastante Pero pues ya Vamos avanzando Algo A ver Cuánta piedra Tengo En serio Solo tengo 55 Pues si voy Lento Ven para acá Amiguito No te me vayas No necesitamos Estar tan cerca De los objetos Para poderlos agarrar Si se dan cuenta Eso es algo Muy chévere Es que voy agarrando De tres en tres Y todo ese rollo Y piedra Si voy a necesitar Bastantes También necesito Agarrar Lo que todavía No sé Es como hacerle Para hacer una puerta Necesito hacer Una puerta Aquí chida Para hacer una puerta Yo ya tengo Para hacer una puerta De hierro El problema Es que necesito Los 30 lingotes Ya se como se hacen No es muy difícil Pero la mezcla De cemento Eso sí que no sé Cómo se hace La mezcla de cemento Si no sé Pero bueno Eso lo voy a hacer Más adelante Primero quiero poner Lo que es Pared A todo alrededor A ver 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 Cuánta piedra Ya tengo Un 98 Apenas No esto Si va lento Para conseguir Piedra rápido Necesitamos Unas piedras Especiales Que son de piedra Como tal Lo que pasa Es que hay varios Tipos de piedra Hay muchísimos Tipos de piedra Hay unas piedras Que son Como Bueno ahorita A ver si me las dan Y esas piedras Están bastante bien Porque Esa Háganse cuenta Que cuando Cada vez que yo pico Obviamente con el pico Me van dando Full De 5 en 5 De esas piedras Y está súper chido Muy bien Vamos a agarrar esto Necesito hacer ropa Ahorita yo ya vi Cómo está Lo básico Chavos Miren Para aprender A hacer lo que es Piedra Tuve que aprender Lo que es Me voy aquí A donde dice Tecnologías Y me voy a rango 2 Si se dan cuenta Yo estaba en rango 1 Tenemos que llegar A nivel 100 Lo que es rango 1 Es decir Todo acá Todo O sea Por ejemplo En este caso Construcción Rango 1 Lo tengo que aprender Al 100 Una vez que lo aprendo Todo Me voy aquí A rango 2 Y pongo construcción Y aquí aprendo Lo de piedra En este caso Este es Para la puerta de hierro Que es lo único Que he aprendido Y el piso No he aprendido demasiado Ya lo demás Lo voy a aprender Más adelante Porque Tampoco quiero aprender Pobre gallinita Está bien Pobrecita Me tuvo miedo Luego luego Me vio Y patas Para que las quiero No hay que ser gacho Con la gallinita No hay que ser malos No hay que ser malotes Pues bueno Ya que tenemos esto Vamos a ver Si ya podemos hacer Toda la pared De acá abajo No creo que me alcance Para toda la pared Es muy poco piedra Lo que tengo Muy poquita piedra Muy lejos Y empezamos a construir Obviamente Lo que es el muro de piedra Ustedes saben ¿Qué? ¿Ya se me acabó? No Todavía no ¿Esta es una caja? Ah Es que ya se me rompió La caja Ya se me había Ya me había espantado Se me rompió Esta caja Ok Pues bueno Ya tengo para sacar otra Perfectísimo Y listo Ahora sí La tienes que tener Creo que equipada Ahí está Listo Esto que está bueno Ahorita se los muestro Primero déjenme Acabar de poner Aquí lo que necesito Si vean Necesito un chingo De piedra Ya se me está acabando Para cada pared Necesito 16 de piedra Para cada pared Y listo Se me acabó la piedra Miren Este que está aquí Es el de agua Le doy en interactuar Y puedo ir a agarrar Y puedo tomar agua Y la verdad es que Me tomo toda esa agua Que tengo ahí Y se me rellena El 100% De esta cosa chavos No les miento Es una verdadera Enfermedad A ver Vamos a agarrar Un poco de madera Y vamos a hacernos Ah pues ya tengo comida Entonces no necesito Y listo Ya no sufrimos Ya no batallamos Voy a hacer mineral De cobre Porque me dan ganas De hacer cobre Para lo de Perdón Hierro Porque necesito 30 Estos 150 Lo meto acá Le doy en aplicar Receta Y listo Me van a dar Ahorita con esos 150 Me van a dar 30 minerales Creo que eran 30 Minerales de hierro No se cuanto Pero me van a dar Minerales de hierro Con eso que tengo Ya ahorita lo voy a dejar Ahí que se la Que se quede Haciendo esa madre En lo que yo Me sigo Trabajando Pues es que El juego así es El juego así Tenemos que jugar Para avanzar Un poquito más rápido Esta es una piedra De hierro Me parece Pero en este caso Yo voy a ir a A ver Donde voy Es que como de lugar Necesito piedra Chavos Piedra Bueno vamos a hacer Un poco de Cuez Mejor Vamos a descansar Un rato A ver si para el ratito Ya salen más piedras Ahí de donde Ahí donde yo estaba Hace ratito Ahí salen más piedras Pero mejor vamos a Avanzar un poco Ahorita necesito Ceniza La ceniza se consigue Quemando Ok en este momento Ya estamos Como se llama Quemando Estamos aquí En la En la esta cosa Ahorita voy a ir Voy a ver cuánto Mineral de De hierro tengo Cuánto hierro tengo Ok Ven necesito Aquí ya tengo Diez cenizas Y yo necesito Juntar O sea tengo Seis cenizas Y necesito diez Ah y de hecho Ya la hice Ahora que lo pienso Porque aquí Aquí tengo Más ceniza Listo Ya tenemos Las diez Ahora cristal Fabricar un cristal Puro Este Este si ya Me lo ponen En chino Como se fabrica Un cristal Puro Carbón vegetal No sé para qué sirve El carbón vegetal Pero debe estar Bueno Cristal puro A ver Vamos a Vamos a revisar Cómo crear un cristal Puro Puedes conseguir Cenizas Ajá Eso sí ya lo sé El agua se usa Muchas veces Con recetas De fabricación Diferentes Así que ten Siempre una buena Cantidad almacenada Para acudir a ella Cuando la necesites En vez de usar Un recolector De agua También puedes Hervir el agua Del lago Y purificarla Para poder beberla Y utilizarla En la fabricación Los pozos Son mucho más efectivos Que las simples Recolectores de agua Ok Necesito sal Fabricar Botella vacía Una botella vacía Ah caray A ver Para la botella vacía Si no sé No tengo ni idea Chavos A ver Cocina No tengo ni idea Botella vacía A ver Industrias Este es el pozo Cuchillo de hierro Oh que loco Ah miren Mesa de trabajo Puedo crear un hacha Y una masa de cobre Oh este me gustó La masa de cobre A la madre Me piden 30 No ¿Cuánto me pide? 10 Pues yo creo que sí Yo quiero aprender La masa de cobre Porque es un arma Más chida A ver Cuánto me pedirá Ataque y defensa Oye ya puedo fabricar Una pistolita También No había visto Masa de cobre Cristalería Ah con la cristalería Prendo la botella vacía Ok Ahora sí Aquí tengo la botella Llena con Que raro Aquí me dice Que aprendo La botella vacía Lo que pasa Es que puedo Ah ya entendí Creo que ya entendí Crafteo Lo que es Esta botella No pero ¿Cómo voy a crear La botella vacía Si ni siquiera Sé crear La botella vacía ¿Cómo la hago Para crear La botella vacía? Ah caray Ah es que se hace En la mesa de trabajo ¿Verdad? A ver Si necesito Una mesa de trabajo Al parecer Vamos a hacer Una mesa de trabajo Ok Necesito 50 de estas Madera Pues bueno Vamos a recolectar Un poquito de ¿Cómo se llama? Un poquito de madera Para conseguir La mesa de trabajo Porque es que No tengo la mesa De trabajo Por eso es que No puedo fabricar Mucho Ahí hay un lobito Los lobitos Personalmente Todavía no me animo A intentar matarlos Todavía no Tengo el presentimiento Que los lobitos Como que no Me dan un poco De pelos Vamos a agarrar Un poco de madera La madera Personalmente Es lo que más hueva Me da Me da Bastante Flojerita Y ya que estoy aquí Voy a aprovechar Para agarrar Piedrita También Muy bien Y la piedra O sea Si tuviera Una zona Una zona Donde hubiera Un chingo De piedras De esas Que hay que destruir Me conseguiría Hasta 300 400 De piedra En segundos En minutos Tampoco en segundos Me exageré un poquito Me la mamé Pero en segundos En minutos Si que la conseguiría Y obviamente Eso me haría Un buen paro A ver Ok Mesa de trabajo Necesito 25 30 más 30 más Para más exacto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Perfecto Ya con eso Ya tengo para la mesa de trabajo Y de ahí Yo creo que ahí Haciendo la mesa de trabajo Yo creo que así es como consigo La botella vacía Porque no entiendo bien Cómo conseguirlo Esto es lo de hierro Esta piedra Esta piedra También nos da piedra Valga la redundancia Pero como les digo Esta piedra Te da muy poquitita piedra O sea que conseguimos Más piedra Crafteando de la otra manera Perfecto Y listo A fabricarla A fabricarla Se ha dicho Muy bien Supongo que aquí Hacemos la botella vacía Así es Miren Necesito Cristal Puro ¿Y cómo coño consigo El cristal puro? Muchos otros objetos De cristales Tales como botellas Madre mía El agua El agua se puede En vez de usar Recolector ¿Cómo lo hago Para el cristal puro Chavos? Necesito Diez cristales Puros Para crear Una botella vacía Pero es que En serio No sé Cómo crear El cristal puro No No Aquí no Ay Qué desesperación A ver Qué tengo que conseguir Lingote de cobre Y tablones Oh Pues bueno Vamos a hacerlos De una vez A ver Para los lingotes De cobre Necesito Esta Miren Vamos a dejarla Aquí de una vez Necesito conseguir Cristal puro ¿Dónde crafteo El cristal puro? Ah Ya sé Lo crafteo Directamente De aquí A ver ¿Esto qué es? Ah Esto lo vamos Aprendiendo Esto es como Cabilidades Pero solito Se va aprendiendo Misiones Para la luz Oh Puedo hacer ya Para la luz Mesa de cocina Mesa agrícola Mesa agrícola Terreno Mesa agrícola Mierda Qué desesperación Necesito hacer Cinco lingotes De estos más Vamos a hacer De estos Necesito Veinte Un, dos, tres, cuatro Déjenme ver Cuánto fuego Tengo acá Todavía tengo Treinta Me alcanza Pero es que aquí Aquí dice Fabrica Cristal Puro Ahora que lo estoy Viendo Entonces quiere decir Que el cristal Puro Se fabrica A lo mejor Todavía no tengo La tecnología No, pues que Ya la tengo Ya, ya tengo La tecnología Ah, en el horno Ah, qué pendejada En el horno Ok, arena Y ceniza Arena Y ceniza Ah, cool Uy, pues bueno Ya vamos agarrando La onda Ya vamos entendiendo Arena Y ceniza Chicos Arena Y ceniza ¿Cuánta arenita Tengo? Creo que tengo Bastante arena ¿No? Lo suficiente Para hacer un bote Sí, tengo Setenta y cinco De arena Y también Tengo ceniza Entonces ya tengo Todo lo que necesito Para crear mi bote Para poder terminar El quest Así es Ahorita lo que estoy Haciendo Estoy haciendo Esto que estoy haciendo Se preguntarán ¿Para qué los quiero? Estos lingotes de hierro Son para mi puerta De hierro Necesito los lingotes No, pues bueno Entonces ya sé Lo que voy a hacer Entonces ahorita Voy a ir a recolectar Un poco de piedra De una vez Estoy viendo Que ya no tengo Machete El machete Ya está Más bien El hacha Ya está Bastante jodida Uy Y mis gorros Igual Chavos Ah No puede ser Ya no tengo Cuarenta y tantos No me puedo confiar Porque luego Me chingan Ay Demonios A ver Necesito piedra Necesito piedra Bueno vamos a crear Nuestro Vamos a crear nuestra hacha Necesito una cuerda Y vamos a crear un pico Y vamos a crear un pico igual Necesito una cuerda igual Fibra Fibra Bendita fibra Voy a empezar a agarrar Todas las fibras que encuentre Porque ya me quedé sin fibras Y las fibras dan un dolor de huevo Cabrona Luego para andar consiguiendo fibra Está de hueva La verdad es que Hasta eso tuve suerte Que agarré un bonito lugar Para venir a quedarme La verdad Este lugar es bastante bueno Perfecto Listo Ya con esto Me voy a venir para acá A ver si ahorita Ya salieron Ya salió la piedra Que yo necesito Es que todo aquí Es de piedra Que yo necesito Ok Ok Pues bueno Ya aguantamos un poquito más Este amiguito creo que te da pura basura Ah miren Estas son las piedras Que les digo chicos En estas Se consiguen en chinga loca Piedras Vean esto Ya conseguí 10 15 25 O sea En estas piedras Se consiguen muy rápido El problema es que estas piedras Tardan en salir En estas piedras Conseguimos otros Otros minerales Que no Y también conseguimos piedra Obviamente Pero como les digo Conseguimos piedra Muy poquita Conseguimos de 1 A 3 De piedra Por piedra Completa Entonces imagínense De 1 a 3 Es una verdadera idioteza Ah miren Este amiguito anda haciendo esa Pero yo ando haciendo estas Que onda compa Este amiguito ya va más avanzado Por lo que veo Porque él anda haciendo piedra Esa piedra de arriba Y esa piedra de arriba Te da otro minera Ah no manches compa ¿Por qué me mata? Pues si yo no te voy a Ah Mierda Ah vale madre No pero a lo mejor me vengo Por este lado Porque no quiero que Que me detecte mi No quiero que me detecte mi No quiero que me detecte mi Mierda Que hijo de puta Reaparecer en la cama Lo único malo es el material Chavo Entonces vamos a tener que volver A craftear todo otra vez Que hijo de puta Me jodió con el material Ahorita ya no me preocupo Por el agua Porque ahorita van a ver Vamos a hacer la demostración Y bueno Hasta eso le quité bastante Con el cuchillito Pensé que no le iba a quitar mucho Y si le quité bastante La verdad es que la cagué Le hubiera atacado desde el comienzo Y me lo hubiera chingado Vean esto O sea no les miento Es algo exagerado Lo bueno es que dejé mis materiales Lo bueno es que dejé esto acá Lo bueno Pero la verdad es que si me jodió Ah no El hierro lo dejí Bueno vale madre Lo que pasa es que como me mató Vamos a ver si Como se llama Vamos a ver si me dejó Que sea algo De mis cosas ahí Donde morí Mierda Rápido me recupero Bueno entre comillas No tan rápido Verdad que digamos Vamos a agarrar esto Y es que Como el juego Como decirles Al final No creo que me haya dejado nada Yo creo que me hizo la maldad Porque como el juego No es Como decirles Como el juego No es de que Entre más peso lleves Como el juego No es entre más peso lleves Vas más lento Pues eso hace que la gente Agarre y diga Ah pues le robo todo Si me entienden Ah no pues miren Si me dejó bastantes cosas El loco este Si me robó un chingo Pero Pues me dejó casi todo Todo lo que Todo lo importante Pico Hacha Cuchillo A ver que más me dejó Me dejó Mi ropa Ya está jodida Vamos a tener que hacer Otra vez la ropa Pero bueno Ahorita revisamos Que me piden Para la ropa Me dejó hasta los materiales No pues me dejó casi todo Viendolo bien Me dejó casi todo No se llevó casi nada A lo mejor hay un límite De que te pueden robar Y yo no sé Eso también puede ser Si hubiera tenido un garrote Un arma más chida Y ahorita Creo Creo que A ver vamos a ver Miren si Aquí dejé el hierro Que bueno El hierro es para mi puerta Así que no lo voy a tocar Lingote de cobre El cobre va a ser para el garrote El garrote con el garrote Agarrarlo Bueno es que no sé Si el garrote sea un arma A lo mejor el garrote Lo usamos para otra cosa Vamos a ver Vamos a agarrar un poco de ¿Tengo madera? No Si tengo bastantes No Me quitó la comida El desgraciado Nada me dejó una seta Y esto Vamos a tener que volver A recuperar la comida La comida es lo que más me dolió Ahorita que ya casi Si no tengo comida Pues me hubiera venido bien Ahorita si voy a tener que matar A las pobres gallinitas Que veamos en la calle No me va a quedar de otra Nada más tengo lo que es uno Ah pero primero necesito Si es cierto Primero lo primero Necesito hacer mi ropa Mi chaqueta Sin albur Sin albur Sin albur A ver necesito hacer mi ropa Este es Mesa de cocina Mineral de cobre Ah me quitó el mineral de cobre El hijo de la chingada El lingote Los lingotes de cobre Me los quitó Tenía 10 Y ahorita ya tengo 0 Ahorita necesito 15 Con los que estoy haciendo ahorita Nada mal de ya sea Voy a tener que ir a otro lado Porque tampoco me conviene Arriesgarme A ver ahorita necesito hacer mi camisa ¿Qué me piden para mi camisa? A ver Ah la madre Se me había olvidado chavos Como acabo de morir Me quitaron puntos de esto Si es cierto Te quitan puntos de P.A. al morir Se me había olvidado comentarles Eso si me dolió Los puntos de P.A. son importantísimos Ah hijo de su puta madre Luego me voy a vengar A ver Ok Ah para esto necesitaba Si es cierto hilo Para hilo es full fibra Ya me acordé Full fibra Necesito 45 Para Con 5 Hago Necesito 150 de fibra 150 de fibra Con 150 de fibra Me hago A ver 150 de fibra Me hago Me voy a equipar lo que tengo Aunque esté jodido Si es cierto Me sirve de mientras Con 150 de fibra Me hago 45 Creo que me hago 45 De De hilo Y ya con esos 45 de hilo Ya Ya me alcanza Si brother Sé que el equipo está roto Pero pues Que quieres que haga Necesito fibra Para un nuevo equipo O yo creo que se puede Reparar el equipo Muy probablemente Si te sale Que el equipo está roto Es que si se puede reparar Me quito la antorcha Igual el desgraciado Mierda Ahorita me ando Muriendo de hambre Chicos Si no Si no Si no consigo algo Para comer Gigi Bueno Viéndolo bien Estoy batallando Porque quiero Porque tengo Como se llama Vamos a romper Un poco de esto Vamos a romper esto Para conseguir Un poco de maderita Yo digo Que con 6 de madera Me alcanza Para calentar la comida La podemos calentar En esta fogata Que tenemos aquí No necesitamos Ir a nuestra fogata Madera Madera Aquí está Se me va a quitar Un poco de bebida Porque recordamos Que esa carne Nos quita Bebida Pero no tanta bronca Porque tengo Bastantes de estas Bolitas azules Además que en mi casa Hay bastante agua Si está Está un poco culero Eso de morir Porque En serio Recargarte la comida Y la sed Osta La agua Ya no me cuesta Trabajo ahorita Con solamente El puro pozo Pero Lo que es La comida Pues Si cuesta Algo de trabajo Aquí llenamos Todo el agua Listo No pasa nada Ok Vamos a agarrar esto Y también agarró La ceniza Y el carbón El desgraciado Vale Y el vato Estaba bastante Chueco Si se dieron cuenta Que también Viéndolo bien Yo estoy un poco Tonto Porque Yo ya podría Construir Esa pistola Que tiene Esta escopetita Que tenía Él Creo que Yo también La puedo Construir Ahora que Lo estoy viendo Ahorita Yo creo Que me voy A ir A conseguirla Listo Me llevo Todo esto Y pues bueno A seguir Consiguiendo Un poquito De fibra Que es lo que Me interesa Hoy también La fibra Muy bien Fibra Ven a mi Fibra Fibra En el juego No te saque Estuve viendo Que en el juego Si te pueden O sea Obviamente Si te pueden Raidear Tu casa Pero Ahorita El juego Como no tiene Tanto tiempo No está tan fácil Que te raiden Chavos El juego Es un poco Complicado Que te raiden Porque les digo Que es un poco Complicado La raideada Ahorita Que está empezando Porque creo Que para raidearte Y eso se necesita Creo que Tengo entendido Que se puede usar Hasta Lo que es ADN El Como se llama El El TNT Perdón Dinamita Dinamita Tenemos que Conseguir Puedo fabricar 10 No solamente Fabrico como 20 Me falta mucho Podemos Tenemos que Fabricar Dinamita Y todo ese El rollo Para poder Saquear De una manera Más sencilla O sea No es como Que si te vayan A llegar Con una pinche Hachita Y pa 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 Obviamente no Y si tienes La casita de piedra Pues peor O sea Obviamente Es más difícil Que te vayan A robar O sea Que tampoco Tengan tanto miedo De que vayan A creer Es que esta casita Está medio Pordia Mi casita Pues está Dentro de lo que Cabe algo Pordia Todavía Y me la llevo Tranquilo Porque sé Que no me pueden Radiar tan fácil O sea Ya realmente El que llegara A radiarme A mi Aunque así Como estoy De jodido Ya sería Porque es alguien Bastante avanzado Con ya Estamos hablando Que sus maestrías Ya serían De niveles Muy altas Porque Ay 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 Me dio lag A ver Vamos a ver Cuanto me dio De pin Me dio un pin Feo Que raro Que raro Sentí que me dio Pin Porque sentí Que me estaba Como que regresando Y todo ese pedo A ver Cuanto necesito Necesito 15 No es que apenas Apenas tengo Como 20 hilos Verdad 23 Y yo necesito 45 No así me falta Un chingo Vamos a agarrar esto Se me había olvidado Agarrar los honguitos El compa ese Agarró las cosas Más vitales Para poder sobrevivir Agarró lo que son Los honguitos Para la comida Y cositas así Yo tenía bastantes Honguitos Para comida Me quitó Lo Lo importante Bueno Todo es importante Pero lo que me quitó Pues si me lo dolió Pero pudo haber sido peor Y me podía haber robado más También lo que me dolió Es el cobre Chabón Porque ahora Necesito conseguir El cobre ¿Era cobre? Si Cobre Necesito conseguir 10 de cobre Necesito conseguir 10 lingotes de cobre Más En total En pocas palabras Necesito conseguir 50 De los trozos De Ah, miren esto Perfecto Ven aquí Amiguita Gallinita Ven aquí Ven aquí No te me vas a ir Lo siento amiguita Así es la vida No me culpes a mí Vamos a ver Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Voy a tener que ir a conseguir De nuevo un chingo De arcilla Porque también necesitaba Conseguir arcilla Lo bueno es que yo tengo Un lugar muy cercano Donde puedo conseguir Mucha arcilla Al ratito se los voy a mostrar Pero al ratito Porque ahorita No voy a ir por la arcilla Ahorita no es mi prioridad Ah, no Ahorita mi prioridad Debería de ser Si es cierto Madera, chavos Madera ¿Por qué la madera? Bueno Necesitamos madera Para Solamente para quemarla Porque necesitamos Ceniza Y necesitamos Otra pendejada más Para poder hacer Los trozos de cristal Para poder seguir avanzando En las misiones Estoy pensando Que también Mi error Fue no gastarme Mis Ahora que lo estoy viendo Creo que ahorita Voy a empezar a gastar Mis puntos de habilidad Aquí para Tecnologías Creo que es lo mejor Que uno puede hacer Irlas gastando Porque por no gastarlas Perdí Debí haber perdido Como veinte Chicos Veinte Veinte Ustedes verán Que es un chingo También También yo creo que voy a practicar Mi ese Para hacer Lo que es Una pistola Porque necesito Mi escopeta Para poderme defender Para la próxima Si me vuelvo a encontrar Este compa Me lo chingo Y yo Yo personalmente Creo que no se puede Escoger todo Porque miren Les soy sincero Yo si me llevo a matar A un cabrón Yo le robo todo Porque de todos modos En el juego No hay eso Del peso Al menos eso creo Porque yo me la he llevado Agarrando un chingo De rocas Y un chingo De pendejadas Y no me cuentan Lo del peso Pues viendo Viéndolo bien Mejor vamos a conseguir La arcilla La arcilla Que necesito Viéndolo bien Ah que cabrón Pues tarda bastante En salir la arcilla Chavos Hay poquita Aquí está Miren Son estos bonchecitos Pero ahorita Hay poquitos bonchecitos Hace ratito había Un madrero De bonches Aún así ya vieron Que cada bonche Me da un chingo Estos los necesito Para construir Lo que son Mis muros de piedra Muy bien Solo con esto Yo creo que ya conseguí Como 200 Pues bueno Estoy agarrando Los bonchecitos De una vez Para que haga tiempo Para que vuelvan a aparecer Porque los bonchecitos Obviamente empiezan a aparecer Pero estoy viendo Que si está cabrón Porque los bonchecitos Ah miren Más de 500 Es lo que les digo O sea Hasta eso Que den un buen lugar Porque la verdad Aquí donde yo estoy Encuentro de todo De todo No les miento Necesito No necesito A ver ¿Cuánto hilo voy a juntar? Necesito un poquito más Estoy seguro Que necesito más A ver Ya cuántas 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 Acompleté 36 Necesito 9 9 más Y para 9 Son 30 27 Necesito 27 Ok 23 Ahora voy a hacer un poco de comida 23 27 Ahí está Listo Justo los 45 Y ahora sí Vámonos Ay Qué cabrona Esa serpiente Aguenta la culera No seas agresiva Amiguita ¿Qué te dice? Yo soy amiguito Uy Vean esta belleza Ese que está ahí Es de hierro Este es de hierro No Este es de Sí es de hierro ¿No? Esta piedra A ver Sí de hierro Lo sabía Yo no necesito De hierro Ah Miren esto Ni hablar amiguito Te tengo que matar Así es la vida Así es la vida Pollito Bonito Perfecto A ver Creo que ya tengo Más de 100 de madera ¿Verdad? No Solo tengo 43 Qué hueva Tengo que conseguir Más madera Chavos Sí o sí Ya tengo Dos pedazos de carne Con dos pedazos de carne Es un buen Bonche Lo que me va a llenar Yo le calculo Que con 100 de madera Ya consigo La ceniza Que necesito Ah Maldita sea La madera Es de hueva Chavos De hueva Se los juro La madera Es de hueva Ah Ah perfecto Esta roca Es de cobre Dime que es de cobre Ah huevo Necesito 50 Chavos 50 Trozos de cobre Tengo 25 Necesito otra Necesito otra Necesito otra Para poder hacer Mi garrote Ese es de hierro A ver Vamos a ver Vamos a ver Sí Miren Ah no Ya tengo Los 15 De cobre Ah no puedo Tener más Uy Pues ni hablar Vamos a tirar Esta hierbita verde Porque creo que ya puedo Construir mi garrote Chavos Así es Perfecto Ya con esto Ya puedo conseguir Lo que es El garrote No sé si Baje vida Y no sé cuánto daño haga Espero que haga Un daño decente Ok Agarramos Madera Agarramos Esto Agarramos Esto Perfecto Ya tenemos El garrote Yo creo que con esta A ver cuánto bajaremos Con esto Uff Pues bueno Ya tenemos un arma Chirilla A ver Necesito Déjenme ver Qué necesito Para hacer Mi cristal 11 de ceniza Y 11 de vegetal Ah Verda Necesito arena Chavos Si es cierto Bueno Lo que se me quema No Pero es que esto Si lo dejo ahí Ya luego se deja de quemar Necesito mucha ceniza Ok Ok A ver déjenme ver Fabricar Ataque y defensa Pistola Pistola de chispa Pistola de chispa Y mosquete 10 10 10 10 Y 10 Y 10 Y 10 Y ya vamos a aprender Algo de arma Porque si no Nunca vamos a avanzar Y de todos modos En caso de que me lleguen A matar ahorita Pues también Me va a doler Si me matan Pegamento Armadura Perfecto Armadura De madera Ya puedo craftear Armadura de madera Y que necesito Para craftear Armadura de madera Pues madera Obviamente Es que esto es lo malo Que esto Una vez que termina De hacerse la comida Se deja de calentarla Esa Yo quiero que se Yo quiero que se quede Calentándose la madera Necesito 25 mineral de hierro Y 25 mineral de cobre Aumenta la zona protegida El máximo Oh Esto es buenísimo Ok Me gusta Me gusta Vamos a comernos esto Yo lo que quiero Es que se quede Quemando Que se quede Todo el rato Quemado Es que forzosamente Tengo que estar Fabricando algo Ah Que coraje Pues bueno Vamos a dejar Más madera aquí Porque ahorita Tengo que ir por arena Chavos Por bastante arena Ya tengo una idea De donde voy a ir Vamos a dejar A ver A ver A ver A ver Madera 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 ¿Dónde dejé la madera? Según Yo juraría Que la había agarrado Juraría Que la había agarrado Ok Voy a dejar Voy a dejar este aquí Porque en caso No 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 Maldita sea Vamos a dejar Quemándose El cobre Una vez No me quiero llevar El S Porque si me matan Me van a quitar El hierro Y quiero que se quede El hierro acá Ahorita si voy a intentar Matar un enemigo Un poquito más pesado Para ver que tanto Le bajo Con esto Aquí Por aquí Por estas zonas De acá Es la playa Miren Y por aquí Podemos encontrar Bastante arena Entonces nada más Es cosa de irme Para arriba Por eso les digo Que la verdad Es que a mi gusto Quedé en un excelente lugar Vamos a empezar A agarrar esto Vamos a empezar A agarrar hierbitas Uh Miren este Vamos a ver Con cuantos golpes Lo matamos Pues baja Casi lo mismo Sentí Baja casi lo mismo Pensé que le bajaría Un poquito más Con esa arma Pero le bajé Lo mismo Pues bueno Ya que estoy aquí Vamos a empezar A agarrar piedra Vamos a empezar A agarrar hongos Y todo ese rollo Y pues bueno Pero mejor vamos a dejar Hasta aquí el episodio Chicos Ya después de continuamos ¿No? Porque ¿Cómo se llama? No quiero que se haga Demasiado largo Y pues bueno Espero les esté gustando El juego La verdad es que El juego vale bastante La pena Y pues bueno Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa No me da crecer Por favor Suscríbanse Recomienden Mis familiares Amigos Amén del canal Si les gustan Los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 Gracias.